Hace unas semanas atrás te dije que compraras Bitcoin cuando apenas costaba entre 9 y 10 mil dólares. Hoy rompimos la barrera de 60 mil dólares. Y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, si tú no quieres simplemente estar parado al lado del campo de juego, entonces encontraste el canal correcto. Bienvenida, buenos días, cripto. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania. Y todos los días, puntual y confiable como el reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas. Si no estás suscrito, ahora es buen momento de suscribirte porque 60 mil tampoco es el tope. Vamos mucho, 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 mucho más para arriba en donde te conviene estar aquí. También tengo un grupo en Telegram donde diariamente yo paso más y más y más información. También un canal en Discord. Inscríbete aquí abajo en el canal en Telegram. Solamente escribo yo, no escribo otra persona, no te van a spamear. No hay otras personas que te pueden contactar. De ahí puedes entrar a un grupo y en este grupo también puedes interactuar con otras personas, hacer preguntas. Hay mucha, mucha gente. Tengo administradores allá que me están ayudando. Y muchas gracias a ti. Muchas gracias que estás viendo este video. Me estás dando like, estás compartiendo. Muchas gracias también a los administradores que están haciendo un muy, muy buen trabajo. La verdad estoy muy agradecido y sorprendido con toda esta buena respuesta que hemos querido, con toda esta, con todo este crecimiento. Y también obviamente con tantas ganancias. Diariamente la gente está poniendo en el chat. Oye Ronnie, gané tanto, gané tanto, gané tanto. Y eso es lo que realmente yo quiero. Eso me hace feliz ver que tú ganas dinero. Pero no te voy a quitar más tiempo. Vamos a entrar ahorita. Vamos a ver qué está pasando. Voy a hablar hoy principalmente de Bitcoin. Voy a hablar sobre mi bot, mi robot de trading. Qué está haciendo. Voy a hablar también un poco de Ethereum. Y vamos a ver qué está pasando en el mercado en general. Mira, aquí está viendo Bitcoin. Bitcoin aquí lo marca a 59, 756. Ha consolidado un poco. Te voy a enseñar ahorita qué pienso yo. Y te voy a enseñar si tú todavía estás parado al lado del campo de juego y quieres entrar al juego y no estás seguro y estás viendo que sube y sube y sube y sube y te da miedo entrar porque normalmente es así que exactamente en el momento, en el momento cuando uno entra como si hubieran puesto de acuerdo, cae el precio. Entonces, te voy a decir exactamente dónde yo voy a agrandar mi posición y te voy a enseñar mi posición también en Bybit, una exchange que yo uso para hacer trading. Entonces, Bitcoin, más o menos alrededor de 60 mil hay una resistencia, hay un soporte también bastante fuerte en 60 mil. Hay que decir, hoy es sábado, hoy es sábado, todos los traders del CME, del Chicago Mercantile Exchange, no están. Los compradores de Grayscale, todas las instituciones no están hoy. Están, bueno, descansando en la casa. Entonces, no era una fecha exacta. Era también una fecha muy favorable para hacer eso, lo que hizo de Bitcoin, pero no importa. Ya estamos por encima de 60 y te voy a enseñar algo que me dice que no vamos a bajar mucho más por allá, sino todo lo contrario. Vamos a subir Bitcoin con una subida de 4 por ciento, 5 por ciento que ahorita más y más y más cobra relevancia. Ese número, porque cuando Bitcoin, por ejemplo, estaba en 10 mil y sube 4 por ciento, eran 400 dólares, pero ahorita está a 50 mil, 4 por ciento, ya son 2 mil. Sí, entonces, sí, estamos viendo aquí también la dominancia ha subido, ha subido la dominancia, pero los altcoins no han bajado. Quiere decir que el dinero que está ingresando a Bitcoin, para que la dominancia suba un por ciento, cienes millones de dólares, es dinero fresquito de fuera, no está sacado de los altcoins. Aparte, vemos Ethereum, Ethereum también, 6.15, está ganando 1.883. Para mí un poco, poco sorprendente y también decepcionante, porque yo pensé que Ethereum va a subir mucho más en porcentual que Bitcoin. Yo había cambiado una gran parte de mis bitcoins a Ethereum y ahorita ya voy a salir más y más y más de Ethereum. Voy a entrar en altcoins, pero voy a hablar sobre eso también. ADA está subiendo bien. ADA, acuérdate que yo te dije hace unos días, yo compré ADA en 1.07 y hice un análisis. También entré en Litecoin y he vuelto a comprar más Litecoin. Doge está subiendo. Chainlink está subiendo otra vez. Uniswap subiendo. Chilis, Chilis, tenemos que hablar sobre Chilis. Hoy voy a hacer un video sobre Chilis porque tengo alguna información muy, muy, muy relevante. Suscríbete para no perderte ninguno de mis videos si no estás suscrito y activa la campana. Activa la campana Avaland. SushiSwap, Uniswap están subiendo. Synthetix, Maker ha bajado, Crypto ha bajado. Entonces hay algunas que sí han tenido una rally bastante interesante y ahorita están consolidando un poco también. VeChain, NEM, Solana, Kusama, los Polkadot proyectos. Pero Polkadot en sí también está subiendo ya actualmente a 30.7. XRP, yo he comprado hoy XRP o puesto una orden de XRP. Tú sabes que no me gusta XRP, pero sí lo estoy comprando. ¿Por qué? Porque yo quiero usar XRP para multiplicar mis Bitcoins. De hecho, lo compré con Ethereum para así salir el Ethereum y luego los voy a vender contra Bitcoin o contra USDT. Vamos a ver, Binance Coin. Binance Coin también puso una orden. Estoy comprando Binance Coin. Apúdate todo eso. Binance Coin, Litecoin, XRP estoy comprando en este momento. Chilis también compré. ¿Por qué? Porque creo que en los próximos días vamos a tener bastante aumento de estas monedas. Ahora, ¿qué estoy mirando de Bitcoin ahorita? Mira, Bitcoin actualmente está formando como un triángulo descendente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí hay una resistencia. Aquí hay compradores. ¿Qué estás viendo los WICs? Aquí muy largos, muy largos. Hay compradores que quieren comprar, que tienen dinero, que tienen órdenes puestos. Yo te enseño ahorita mis órdenes. Sin embargo, el capital que hay en el mercado, listo para hacer una compra, cada vez logra de hacer el precio, aumentar el precio menos y menos y menos y menos y menos. Y lo más probable es que ahorita tenemos tal vez otro intento, otro intento y vamos para abajo aquí. ¿Cuál es el target ahorita que podemos ver aquí? 58.600. ¿Cuál fue el máximo histórico? 58.449. Es decir, que tenemos aquí una resistencia. Te lo voy a clonar. Mira, estás viendo, aquí tenemos un target, un target de lo que yo pienso que vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar en una pequeña corrección y tenemos aquí una resistencia bastante importante, bastante fuerte. Voy a hacer ese chat de 15 minutos. Voy a cambiarlo a una hora para que tú lo veas un poco más claro. Claro, es muy, muy, muy difícil que vamos a bajar por debajo de 80, 58, 500. Y si vamos a hacerlo, entonces yo digo, ahí estamos tal vez en problemas. Mira, aquí estás viendo, eso fue el máximo histórico. Y aquí estás viendo que ese es el target de este patrón que yo te acabo de mostrar. Y te voy a mostrar más. Yo te voy a mostrar. Tú sabes que si tú estás viendo mis videos, hace los últimos días, he hablado aquí de este análisis. Mira, yo te voy a enseñar porque yo pienso que no vamos a bajar más por este último máximo histórico. Mira, si tú estás viendo aquí, ya lo he explicado ayer, tuvimos una situación parecida. Hicimos un nuevo all time high. Sí, aquí también. Era muy parecido. Hicimos un all time high. Fuimos rechazados. Subimos otra vez. En este caso, sí logramos de superarlo inclusive, pero había mucha resistencia. Entramos en consolidación, encontramos resistencia, tuvimos un breakout, una subida brutal y más nunca, más nunca regresamos aquí. Más nunca. Sí. Ok. Llegamos acá. Llegamos acá. Llegamos al nuevo máximo histórico por mucho por encima de eso. El breakout estaba en 19.600 y llegamos hasta 42, 50 por ciento. Bueno, éramos en 50 por ciento de precio del all time high. 40 mil hasta 20 mil. Sí, aquí es una subida de 100 por ciento. Imagínate. Claro, eso tardó del 16 de diciembre hasta el 8 de enero, pero no muchos días. Entonces fuimos rechazados. Llegamos, llegamos otra vez para arriba, pero no logramos llegar al all time high. Consideración, breakout, rechazo, resistencia. Un pump. Un pump. Superamos el máximo histórico, más nunca, más nunca regresamos a esos precios. Si tú ves aquí, no, aunque tuvimos un dump después bastante fuerte, nunca regresamos a este precio. Ahora, nuevo máximo histórico, dump del F2, otra vez intento ir para arriba, no alcanzamos, consolidación, salida, breakout, rechazo, resistencia, 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 soporte. Ahora, pump. Ok. Un pump por encima del máximo histórico. Ahora, yo dudo mucho que vamos bajar otra vez por debajo de estas líneas. Si bajamos por estas líneas, no es nada bueno, pero tampoco es muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha, mucha gente ahorita esperando con dinero en la mano que están viendo, oye, Bitcoin, está por encima de ese... No, me lo pierdo. Inclusive, yo creo que tú que estás viendo este video también. De repente tú ves, oye, Bitcoin. Bitcoin bajó otra vez a 57, tal vez. 58, ¡wow! Oportunidad. La última vez que podemos comprar a este precio, y van a comprar. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. Entonces, te enseño mis trades. Mira, yo estoy ahorita comprando, ¿sí? Porque como los últimos pumps eran muy rápidos. Velas de 15 minutos, pero 6, 7 mil dólares. Entonces, yo simplemente dije, bueno, voy a empezar a comprar. Empecé a comprar por encima de 60. El precio de entrada, más o menos, mío es 60 mil. ¿Sí? Apúntatelo. Apúntatelo. Porque hoy he visto una persona que dice, oye, Ronnie, pero tú siempre nos dices cuánto ganaste, pero nunca nos dices cuánto entras, cuánto sales. Por supuesto lo digo en mis videos. ¿Sí? Ahora, y obviamente ya tenemos el grupo de señales, ya tenemos los traders profesionales. Ellos todos los días están diciendo señales de scalping totalmente gratis. No, no están cobrando nada. Vamos a hacer un grupo que va a hacerte pago, pero por lo pronto, para que tú veas que sí, tenemos gente capacitada, están totalmente gratis ofreciéndolo. Mira, con esta posición, es una posición de 255 mil dólares. Actualmente estoy con pérdidas de 1.900 dólares. No me preocupa porque yo tengo aquí mis órdenes puestos. Estás viendo. Esta orden la puse en este punto donde hemos llegado, donde hemos tenido un rebote y eso un poco por debajo. Son órdenes de, estas de 15 mil dólares, esta también de 15 mil dólares. Entonces, yo, lo que, lo que es mi plan es, yo quiero entrar aquí escalando. ¿Sí? Yo estoy mirando ahorita, si vamos a subir, si vamos a bajar aquí, que yo pienso, vamos a tener un bounce y vamos a subir otra vez, voy a poner más órdenes, más órdenes, más órdenes, y voy a escalar y escalar y escalar y escalar, y voy a ajustar mis top loss y ponerlo siempre en ganancias. Aquí tú estás viendo, aquí es mi precio de entrada. Realmente ahorita estoy en pérdidas. ¿Sí? Pero en algún momento va a ser la situación así, que mi precio de entrada, por ejemplo, está aquí, el precio está acá, y pongo mi stop loss acá. Y entonces voy a agrandar, conforme subimos voy a agrandar más y más y más y más mi posición. Yo creo, como ahora, en este pump, podemos llegar, pues en esta subida, podemos llegar, ya hemos visto eso, a 68, 70, 71, 72. Este análisis ya he hecho varias veces. ¿Cómo llegó a este precio? Pues ya tú lo has visto, aquí tenemos, ya me dijeron, taza, taza y, taza y ras, taza y ras, así, taza y ras, o taza y, bueno, ya tú sabes de qué estoy hablando. Y acuérdate que habían dicho, no, que no era así, que fue rechazado. Y yo te dije, pues a lo mejor nada más está haciendo esta ras, creo que se llama, nunca había escuchado eso, un poco más grande, está formando otro, ¿no? Y aquí hemos hecho este análisis y llegamos a la conclusión de que el precio, si aquí tenemos 47 ya, como el punto de entrada está un poco más arriba, pues bueno, a lo mejor hay que ajustarlo y aquí, 70, 73. 73 es un precio. Mientras tanto, ahorita yo estoy mirando aquí y siempre cuando tenemos un breakout, debería, debería existir una confirmación, es decir, deberíamos llegar acá, deberíamos llegar allá y eso es lo que estoy mirando en las próximas horas, 86. Cuando llegamos acá, llegamos acá, te lo voy a mostrar, llegamos ahorita para acá, no te preocupes, tenemos que regresar y tenemos que estar por encima de esta línea que era el máximo, el máximo que habíamos alcanzado. Entonces eso es como un 60 mil, 60 mil 300, 60 mil 380. Cuando tú ves el precio, sube por este precio, por este número, por este monto. Y aquí también hay un poco de volumen, por lo menos, por lo menos, por lo menos aquí por encima de esta línea amarilla. Por cierto, si quieres tú hacer los análisis, TradingView, TradingView aquí abajo tienes un enlace totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada. Ok, y eso lo estoy mirando yo en este momento. Ok, como he dicho, los señales vamos a tener en los próximos días, también vamos a tener el grupo, el live chat, y el robot, la gente me está preguntando, robot, robot. Ok, perfecto, aquí está mi robot, ves, Bybit Test Bot, de Bybit. Aquí estás viendo los resultados. Este robot, empecé el 27, el 26, lo ajusté, pero no lo había configurado bien. El 27 realmente empezó a trabajar bien y ahí mi cuenta tenía 62 mil dólares, 62 mil dólares el 27 de febrero. Hoy estamos a 13 de marzo, son 14 días, dos semanas, dos semanas y mi cuenta es de 93 mil dólares. Es decir, este día 62, hoy 93. quiere decir el robot en los últimos 14 días para mí ha generado 31 mil dólares, 31 mil dólares. Pero ojo, obviamente el precio también de Bitcoin ha subido. Tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? No nada más que acumuló más y más y más y más Bitcoin, pero también lo puedes ver aquí. Aquí tenía yo 1.3 Bitcoin y ahorita tengo 1.56 Bitcoin. Entonces, 0.25 Bitcoin, un cuarto Bitcoin, básicamente, generó el robot. Ojo, mucha, mucha gente me está preguntando y yo creo que la gente piensa, haz un robot y por alguna forma milagrosa me hace ganar mil dólares al día. No es así. Bueno, aquí tú ves este bot, básicamente, me hizo ganar 2 mil por día, inclusive un poco más, tomando en cuenta también el aumento del precio de Bitcoin. Sin embargo, con montos muy pequeños, este bot no funciona. Y tampoco es 3 coma. 3 coma solo es una plataforma que ahorita usamos para probarlo. Luego vamos a tener nuestro propio back office. 3 coma no te va a servir. Yo lo uso nada más para probarlo. Entonces, estás viendo aquí. Ahora, voy a enseñarte también un poco las ganancias diarias que está generando porque aquí en este, obviamente también en el back office que vas a tener, ves todos los movimientos, ves las entradas, ves las salidas. Todo, todo transparentemente. Aquí, my bots. Y entonces, te lo voy a mostrar. Y tú vas a poder rentar este bot, básicamente. Y este bot está haciendo trading en tu, en tu propia cuenta de Bybit. Necesitas una cuenta en Bybit. Si no tienes cuenta en Bybit, ahora regístrate. Regístrate acá. Aquí estás viendo, habla de 4 mil, 4 mil dólares. Aquí ves las órdenes, aquí ves las ganancias. 0.06 Bitcoin, 0.05 Bitcoin, 0.03 Bitcoin. Entonces, el bot está funcionando, el bot está funcionando, te pido, dame unos días más. ¿Por qué? Porque, como he dicho, este, esa plataforma de 3 comas solamente estamos usando para hacer las pruebas de las configuraciones. Después, ya tienen ellos, los programadores, están terminando el back office para que tú puedas entrar, puedes registrarte, puedes conectar este back office con tu cuenta en Bybit y entonces el robot empieza a abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar operaciones para ti. Ok, eso fue todo por hoy. Yo te voy más tarde a hacer un video donde hablo un poco más sobre Chilis. Chilis es una moneda que creo que vale la pena de hablar sobre ella. La verdad, sí pasó un poco debajo de la realidad para mí porque todas esas cosas de NFTs y de los fanáticos y todas las cosas que están ahorita haciendo a veces yo no veo el valor pero sí hay gente que están hablando de eso, que están buscándolo y tú sabes que mientras tú logras que la gente habla de ti siendo un proyecto de criptomonedas ya con eso ganas. No importa tanto tu tecnología pero eso es muy importante que tienes buen marketing. Bueno, muchas gracias por ver este video al final. Hasta en la tarde voy a hacer otro, un en vivo donde hago un poco más análisis y también un poco de noticias. Voy a ver, a lo mejor me conecto en vivo para ver hasta dónde va el Bitcoin, hacer trading en vivo, mostrarte dónde yo voy a entrar aquí al mercado, qué estoy mirando, cómo tomo mi decisión y entonces vas a poder aprender y como he dicho las señales en el Live Trading Room lo que yo hago trading en vivo, conectarme y decirte qué hacer, eso lo vamos a tener las 24 horas del día. Vas a poder conectarte las 24 horas del día entonces aquí suscríbete, quédate pendiente y regístrate en Bybit porque todo lo que hacemos va a ser en Bybit. Bybit es este exchange que tú ves aquí, es para mí la mejor exchange para hacer trading con derivados, con futuros, entonces es muy importante que te registres y también te espera un bono y vamos a tener también un sorteo, déjame un comentario ahí con tu billetera, vamos a tener el sorteo tanto de Bybit como el propio mío. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.